¿Qué tal chicos? Ay, espera, estaba mirando otro lado Bien, en el video de hoy vamos a estar probando a Kajota Pero va a ser un poco diferente El día de hoy vamos a usar a Kajota Pero vamos a usar todos sus poderes Uno de sus poderes más poderosos de Kajota es el famoso Dropkick Ese Dropkick en donde Kajota te empuja y te mete un tremendo patadón Pero en el día de hoy no estoy solo, en el día de hoy traje a dos suscriptores Estoy acá con Alecito y con GatoGots ¿Cómo están? ¿Cómo están? Gracias papita, gusto estar en tu video, la verdad soy un fan Me gusta mucho tu video, por favor, te suscríbete hace 3 años Así que ya saben chicos, si ustedes también quieren salir Ya saben, recuerden comentar, suscribirse, dejar su like y todo eso chicos Ahora sí chicos, vamos a ir a probar a Kajota y lanzar esos tremendos Dropkick Vamos chicos, vamos Bueno chicos, estamos acá en el primer juego en donde me dijeron que está el Dropkick Los veo ya pegándose Pero, pero no se peleen Bueno, mientras ustedes pelean, yo voy cargando la barra para activar el famoso Dropkick Uy, ¿y este? Vale, le pego Uy, fallé No, cuidado, es el trompo No tengo el 1 Vale, ¿qué es el 3? Al 3 es un giro El 2 es barrido rápido A ver Oh, ya me voy a morir Uy, God Buena, eh Buena, buena ¿Qué es el 4? Nada Mira, free kill Ahí está, le di Eh, ahí está Chicos, uy, espera, yo tengo la barra creo Ok, mato a este Uy, se mu... Ah, era gato Era gato, perdón, gato Uy, se agarró a todos No, yo era fan Yo era fan, loco Soy fan de ustedes, dice uno Ok, me golpea No, gato Vale, acá le pego 1, 2, 3 Le pego el 1 Ya está, creo que tengo ya el ultimate Uy, tengo el ulti, tengo el ulti Tengo el ulti, tengo el ulti Vale, vale Vamos a hacer los 3 juntos el dropkick ¿Qué les parece? Carguen la ultimate Pero todavía no lo adquiven Vale, vale Me falta agarrar Vale, eso, ya tengo el ultimate Cuidado, cuidado, cuidado Uy, me morí Por favor, dime que no pierdo No, me hicieron un dropkick No, perdí la ultimate Ok, chicos No mueran, eh No mueran, no mueran Me hicieron un dropkick Yo morí Sí, me he bugeado Re bugeado el gato lo mismo 1, 2, 3 Pum, golpeo a los dos Runer, ya se están insultando Vale Le golpeo Vale, voy a contraer ese tóxico Bueno, ya lo maté Le golpeo Y le hago la barrida mortal ¿Cuánto le falta para su ultimate? Creo que con el 1 ya tengo el ultimate No, a mí no Me vas a quitar el ulti Eh, no, pero este que me pega Ese golpecito No, pero no golpea nadie Vale, muchachos No, le hicieron un dropkick Que tengo la ultimate, eh Uy, no mueran, no mueran, no mueran No mueran, no mueran, no mueran Que pierden todo No, me maté No, me maté Activo mi ultimate Ultimate flex Ok, muchachos Prepárense para el dropkick Gato Uy, 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 uy Me rebugué Eh, eh, eh ¿Qué? Me rebugué Vale, tiro el 1 No sé qué hace el 1 ¿Qué hace el 1? Vale, me voy arriba Y exploto Gato Gato Perdón, gato Perdón, gato Perdón No, gato, perdón What, ¿dónde estoy? ¿Por qué estoy allá al fondo? ¿Por qué estoy allá al fondo? Bueno, chicos Estamos acá en otro juego Eli, mira Este tipo me reconeció Hay que saludarle, chicos Hola ¿Cómo estás? No, pero que le pegas a mi seguidor No le pegues Ah, lo estoy pegando yo Bueno, chicos Acá en este juego Al parecer Ya te dan La ultimate completa A ver, voy a transformar Ok, ya me tiró Voy a transformarme En plena No puede ser Mi propio seguidor Me hizo el dropkick What? What? ¿Qué es esto? Se sigue volando ¿Se me rebuguió? Vale, voy a transformarme Chicos El poder de KJ Está en mis venas Muchachos Es momento de Ah, mira Acá está la La tercera habilidad 5 estaciones ¿No eran 4? Voy a activar El poder de KJ Muchachos A ver ¿Cómo es esta habilidad? Ok, hago esto Ah, mira Hostia Ok, aquí Me morí Me morí del cielo ¿Qué es esto? He rebuguiado ¿Por qué? Estoy rebuguiado What the fuck Hola, gato ¿Estás listo para esto? Hostia Hay que activar Los 5 estaciones Los 3 juntos ¿Tienes KJ? Este gato Gato igualcito No, cuidado, cuidado, cuidado No, te hice el dropkick No, gato What? What? ¿Te voy a teletransportar? No, gato ¿Te dolió? Vale, ya está Ya lo activé Activen KJ Y vengan como al centro Aquí está Hay que presionar El número 3 En 3 En 2 En 1 Ya está Presionen, presionen Ok, vamos a apuntar Al Dummy Al Dummy Al Dummy A ver cómo sale Al Dummy Al Dummy Al Dummy está en el centro Ahí está, la punta La punta Mira, hay gente Mucha gente ahí No, me hicieron el dropkick Que emplean las 5 estaciones ¿En serio? Me acaban de hacer el dropkick Oh, no, bestia ¿Qué es eso? Oh, no Ímpico No, me voy a ir pelón Estoy pelón ¿Qué es esto? Estoy re buggeado No, no, remisa, remisa Vale, tengo el poder de KJ Muchachos, prepárense Porque voy a activar El famoso dropkick A ver, ¿a quién le doy? No, no lo puedo resetear No lo puedo resetear ¿A quién le doy? ¡Oh, la bestia! A ver, voy a activar El 5 estaciones de nuevo ¿Cómo se ve, épico? Ah, la bestia Vale, no sé ¿A quién estoy enfocando? Está re buggeado esto ¿Por qué estoy volando? No, no, no Está re buggeado esto ¿Por qué? Oh, la bestia Esto está re buggeado Dropkick de Fred De Fred, de dropkick ¿A quién le hace dropkick, gato? ¿A quién le hace? A mi papá No hay nadie Por eso Ah, ya, ya Corro Pum, pum, pum Gato Uuuu No, gato Ah, papita Pisaste mierda En la zapatilla No, era nueva No puede ser A ver, vamos al What's up Veo puños serios Allá arriba Cayendo del cielo Bueno, chicos Estamos en otro juego Se ve bien, eh Está muy bien hecho ¿Puedo agarrar al tacho? A mí, a mí, a mí Si puedo agarrar al tacho No Uy, no, ¿y eso? ¿Qué es eso? Bueno, eso es otro PJ A ver, quiero activar la ultimate A ver, le pego a Vegetta Activo el 3 No sé qué hace el 3 Giro Vale, quiero activar el 1 Ya está, le pego el 1 Ahí está, le pegué 1, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y 10 Ah, mira, rompen el piso también Ey, ey, ey Esto está muy bueno, el 2, eh Tiene que estar en el canal Strongest original No, los puños serios ¿Me puedo mover? No, me das todo lo que tomo ahí abajo No, ya está, no Oh, la bestia Ah, mirá esto Escuchame, Popita ¿Cuál, cuál? El 1 tiene un remate O era el 2 A ver No, no, era el 1 No, era el 2 El finish, el finish Pum, ya está Le di el 1 A ver, ¿cómo es el finish del 1? Le pego No, con el 2, creo Uy, no Uh, épico Ah, no, sí, sí, es con el 1 Le di el dropkick Épico K J Le hago el finish también Ah, el finish también Ah, no, está vivo Vale, tengo poco para ultimate Ah, pero me voy a morir Me voy a morir No quiero morir No, papita No, me morí Me he morido Me he morido Vale, me falta poco para ultimate Quiero probar el dropkick Ah, me tiraron el 4 El 4 es nuevo ¿Qué es eso, gato? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, gato? Ahí está Poder de cajota, muchachos Ok, tengo 4 habilidades Uy, el 4 que era un counter, ¿no? No sé a quién No sé quién me pegó Ah, ese es del original, ¿no? Ok, un puño serio Un limited flex works Uff Casi lo mato Pum, ya se lo maté Bueno chicos Espero que les haya gustado este video Ay, que me ha terminado gallito Ya saben lo típico Recuerden comentar Suscribirse Dejar su like Y todo eso No olviden seguirme en TikTok En Twitch Unirse a mi servidor de Discord Y seguirme en mi segundo canal No olviden también pasarse por el canal De estos dos De Alecito Y de Gatobots También quiero mandar un saludo A los miembros Y a los boosters De mi servidor de Discord Ahora sí chicos Yo ya paso a despedirme Hablamos chicos Hablamos Hablamos chicos Hablamos chicos Hablamosidge Hey Hablamos Gracias por ver el video.